Se presenta una obra teatral próximamente en Crespo. Queremos saber de qué se trata, por eso le damos los muy buenos días a Lucas Cap. ¿Nacido en Crespo o de Ramírez? No, nacido, criado en Crespo toda la vida. Crespense me brota por los poros, así que sí, de toda la vida. Desde que nací en 1992 hasta el día de hoy. ¿Por qué estamos acá? Así se llama la obra. Muy buena pregunta, ¿por qué estamos acá? Bueno, la obra, bueno, la escribí yo en un momento medio de bajón, viste, que uno tiene que tratar de canalizar ese momento donde uno está medio depresivo, en algo creativo, desviar la mente. Y yo la desvía y dije, voy a escribir una obra. La primera obra que escribo, yo tengo ya siete años de actuar, fui siempre actor en el Teatro Independiente del Pueblo, pero nunca me animé a escribir una obra. Y dije, bueno, vamos a escribir. Vamos a escribir, vamos a sacar lo que está acá. Bueno, y salió. ¿Por qué estamos acá? Trata de cinco personas que están un poco confundidas, justamente, porque no saben dónde están. Y el lugar donde transcurre la obra es un purgatorio. ¿Quiénes son las personas? Tenemos a Jorge el Panadero, tenemos a, bueno, tenemos a una doctora especializada en cardiología, Laura. Tenemos a Analia, una profesora de geografía, para todos los gustos. Estoy yo, un mecánico de toda la vida. Está Juan, que es un excelso bailarín también. Y tenemos a Doña Antonia, que no voy a decir más nada sobre Doña Antonia, porque es muy importante para la trama. ¿Quién es actual? Bueno, Norma Brito, yo siempre lo nombro primero, porque Norma Brito, todo el mundo la conoce. Y avala un poco la obra también, que es una comedia, ¿no? Exactamente. Es una comedia, uno dice, bueno, purgatorio, es un drama, voy a llorar. Tiene algo para reflexionar, obviamente, pero es una base de comedia, todo el tiempo. La idea es que se rían, ¿no? Pasaba un buen momento. Sí, como te decía, Norma Brito, años y años de trayectoria. Jessica Esner, otra gran conocida acá en Crespo. Yo, que soy de Crespo, Lucas Kapp, y Micaela Isaac Ojeda. Esos serían los crespenses. Y tenemos a dos en el grupo, que son ramirenses también, que allá son reconocidos, y ahora están también involucrándose acá en Crespo, que son José Príncich y Enzo Schmidt. Bien. ¿Dónde se van a presentar y cuál es el precio de las entradas? Bueno, nos vamos a presentar en el Salón Eva Perón, ahí en calle San Martín. Un salón nuevo, la verdad, muy lindo. Pero es un lugar chico, son 60, 60 lugares, por eso vamos a hacer dos funciones. 20 horas, 21 y 30 horas. Para los que no lleguen a las 20 porque salen de laburar y dicen, no, me tengo que bañar. Bueno, tienen a las 21 y 30. Y las entradas están 350 pesos viernes 20 de mayo. Este viernes no, el otro no, el otro viernes 20 de mayo, acá en Crespo. Y serían esas dos funciones nomás. Así que yo digo que aprovecho. ¿Dónde se consigue? Cualquier integrante del elenco, que los conozcan o los tengan en las redes, que te acabo de nombrar, o si no, al WhatsApp también, 3435 072 919. Bien. ¿Tus expectativas? Muy buenas. Estoy un poco nervioso. Yo nunca me pongo nervioso, pero como es la primera hora que escribo, viste, y da un poco la ansiedad. Pero yo sé que le va a gustar y tiene un final sorprendente, que es lo que me gusta a mí y los va a dejar así. Bueno, Norma se involucró, significa que tiene una aprobación. Ah, sí, le encantó a Norma. La primera que se lo mostré, más o menos, fue a Norma, y dijo, sí, 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 yo quiero actuar, y ya está, ya está. Y ya teníamos el personaje para ella y todo, le encanta. Y ella es la que da las noticias más tremendas de la obra. Así que bueno. Bueno, recomendable entonces el viernes 20 en el Auditorio Eva Perón. En el Eva Perón, 20 horas y 21 a 30 horas. Y bueno, las entradas económicas, 350 pesos.